Una vez más a esta super transmisión de el gran evento que se espera a Belchapa, el mexicano. Una victoria sin derrotas en 6 entradas de un tercio, ha ponchado a 9, tiene una efectividad de 3.32, canta. Muchísimas gracias mi estimado Quique, son las 5 de la tarde en tiempo local de Hermosillo. Estados Unidos el ranqueado número 5, van a salir chispas y un contacto también rápidamente que se interna a lo profundo de Jardín Izquierdo, Logan, boom. Le vuelve a hacer honor a su nombre, comienza el juego con imparables. Roletazo por la tercera base, vuelta a la segunda, uno nada más. Forzaron al más adelantado, jugada por la intermedia Ponga. Ese es el parador en corto y el otro es el receptor. Este va por las paradas cortas, uno al intermedio, el tiro a la inicial, el salto y quieto. Bright End of Charm se va a volver a envasar y se mantenga en esa misma posición. Cody Gibbons a continuación, el seguidor. Viene de nueva cuenta, la cuenta es máxima. Este es de botes altos por la segunda, el tiro. Apertura en lo que va de esta Copa del Mundo, 18 de softball, un contacto, la línea de la mano volteada de un bote también y después el tiro a la tercera. Griffin Butcher en conexión con... Así que veamos, quizá hoy haya algo de eso. El ponche en la labor de Suda. Llega con 0.18. Tiene menos ínfimas efectividades. Roletazo por la segunda, responde bien. Anotar, cuando viene Yikuto Yamamoto a la caja de bateo. Yikuto presenta el bat y le sacito atrás, transfiere el peso y viene... Abanica Yikuto Yamamoto y se va ponchado para el out número 3. Tuvo que sacar no 2, no 3, sino 4 outs. Que como bien nos comentaba aquí que hay un bombazo. Este es profundo por el jardín izquierdo. La pelota que se va... Se aleja... Hasta nunca Wally Bomber en el cuadrangular solitario para abrir la segunda entrada. Lo van poniendo adelante a los Estados Unidos. Lanzamiento tan complicado como el cambio y ahora sí que abanica. Y se va ponchado para el segundo out de esta entrada. Body Bomber por la vida, por esta vía de los ponches consecutivos. Lo celebra todo el infiel japonés con el lanzamiento. Está teniendo a su favor los primeros picheos. Además aquí muestra el... Del total de 25 que hay programado para esta primera ronda. Esta ronda de aprendizaje. Abanica. Milésimas. Va a abrir la tanda ante Cody Givens. Me ha gustado lo que vimos de los dos. Venta del 3 y 2. Viene el lanzador. Hay un contacto por la tercera. Tremenda jugada de Bomber con el tiro a la inicial. Yando Charma ya viene con el envío. Hay un contacto. La rola sale por la segunda ruta. 40 y... Viene una vez más en la cuenta máxima. El rodado que sale por la inicial. Sin problemas y sin asistencia. 7.24 hasta ahora para ingresar. Otro contacto sólido. Por lo profundo de Jardín Derecho. La pelota que se va. Se aleja. Hasta nunca. Men y Menjam. Otro batazo de vuelta entera de los estados. Quizá con no tantas solidades. Pero bueno. Ahora sale este rodado. Es el segunda base. Quien filtea a pisar la inicial. Sin embargo, antes la carrera de Logan Boom. Logan Boom. En este deporte en los Estados Unidos. La línea seca por la Jardín Central. La pelota que pica de imparable. Hasta la tercera. Viene con el batazo. Barrera. Bueno. Por allá se estaciona Logan Boom. Está en la caja de bateo. Ya vio pasar la primera bola. Y ahora hace contacto. Este es un elevado. Se moviliza el patrullero central. Viene hacia adelante. Y la pelota que pica. Pero va a traer la carrera. Allá está llegando tranquilamente. La tercera carrera para los... Continúa. Ariana. Allá viene. Muestra el bat. Le sale el toque por la ruta 23. Allá van a dominar a Cody Gibbons. Funciona el sacrificio. Doble avance de corredores. Despasa. Lo está buscando. Y mientras menos lo consigues, potencialmente más peligroso. Ese. Envío. Viene ahora el contacto sólido por el jardín derecho central. La pelota que pica de imparable. Contra la barda va a traer una anotación. Vienen dos hacia el Pentágono. De dos estaciones el batazo. Tres carreras a la registradora. Hasta la señal de Yuki Bueno. Allá viene con el latigamiento. Yamanica Griffin Butcher. Que ya se va a ponchar. En este primeros tres capítulos. Un contacto. Va a romper el diamante el dos. Allá va avanzando hasta la primera base. Lo detienen por ahí. A Kazuyaki. Ahora que ya tiene su primer. Pero ahora traen este pequeño bailecito al llegar a las bases. Se cuadra para el toque. Lo aspira el tercer avance. Va correcto. Entró con el número 40. Varela. Hay un elevado por la pradera central. Levanta las manos. Sudá. Ya está en la caja de bateo. Una línea poderosa por el jardín derecho. Cubre completamente a el fielder. La pelota abandona el terreno de juego. Doblete de regla. Esto va a traer una carrera en los spikes de Kazuyaki Hara. Que ustedes van a ver en esta competencia Japón. Una línea sólida a las manos del primera base. Vundberg está ahí. Pero por primera vez en el enfrentamiento. Cuando le están cantando el tercero. Es un picheo bastante ponchador. Un contacto de foul. La tercera base se acerra. Andu Charm está en la caja de bateo. También ya tiene batazo de hit. Y ahora pone este que cubre al parador en corte. Aunque ya comentábamos de boom. Ahora el rodado por la segunda colchoneta. Tocan a Kenny. Que anteriormente ya se ponchó ante los envíos de Gibbon. Y ahora Banica. Y se va ponchado para el primer. Viene una vez más. Y si le van a dar ya al hombre en posición anotadora. Pide tiempo el receptor. Porque hay algo extraño ahí. En la mecánica. Queda a esperar el lanzamiento. Otra vez el wild pitch. Pero ahora sí lo van a esperar. En el tira y tira. Yuga Humeda está esperando el envío de Gibbon. Sabanica. Y se ponchó para el lado número tres. Hemos llegado al quinto episodio. Gracias Quique. Allá va la línea sólida por el jardín derecho. Pica de imparable. No hablábamos. Eso no va a los libros. Pero sin embargo incide. Hasta el momento en el resultado del juego. Quién a lo suyo. Unos a buscar incrementar. Otros a buscar detener. Y se va ponchado por... Ganan apunte. Allá se han concentrado en Oceanía. En Asia. ¿Y qué tal? Opciones para quien está en la caja de bateo. Allá viene el piconazo. Esto va a traer anotación. Sebridor canta a Aso. Es el tercer lanzador diferente que ve. Otro batazo descontrolado. Quieto en el pentágono. En ese wild pitch. De quien vino a relevar al abridor canta a Aso. Un contacto. Un globito por el jardín derecho. Levanta la mano rápidamente el patrullero. Hay un tiro tarde. Se reporta. Está listo. Viene al planto. Contacto por la segunda colchoneta. Ahí aspira tranquilo. A través del micrófono de WVSC. Ariadna Ibarra. Comenzamos con ese batazo. En terreno bueno. Nos estamos delatando. Cuenta pareja del 2 y 2. Este va allá a lo profundo del central. Unos pasos para atrás. Va a venir con... La carrera que reduciría la ventaja. El rodado por las paradas cortas. Hay un tiro a la inicial. Consistente. Y ahora un elevado. Luce dominado dentro del cuadro. Se moviliza todo tiempo. Y al final de... Indiscutible. Solamente 3. Permitió el equipo de Japón. A la defensiva. Ambos equipos jugaron. Perfecto. El equipo de Japón. ¡Gracias! ¡Gracias!